Hola chicos, ¿cómo están? Ayer, ayer me ponía a pensar y decía ¿Por qué no llegamos? ¿Por qué no podemos llegar a los 10.000 suscriptores en nuestro primer aniversario? Es una tarea difícil pero no imposible porque si ustedes me apoyan y si ustedes comparten y si aunque sea unos 10 o 20 suscriptores se unen a este pequeño a este pequeño canal a ser miembro del canal con un dólar mensual lo podría utilizar para esa pequeña publicidad pero si no, simplemente compartiendo lo pediría mucho por ahí en su estado de Whatsapp, en su estado de Facebook es decir, que conocieron un youtuber muy entretenido ¿no? y sobre todo que gente que quiera recordar estas hermosas series no tienen nada de malo ¿no? así que vamos a disfrutar Kaiba vs Yugi a ver qué nos depara esta hermosa serie así que vamos, vamos con el video si Yugi no aparece pronto usted ganará el duelo automáticamente señor no quiere eso él quiere enfrentarlo sería un tondo si no llega señor Kaiba pero si no llega con todo respeto a él a ver, pero si no llega no está obligado a darle su carta pues simplemente se bajó el torneo no quiso le quedan dos minutos que van a ir y a quitarle la carta a la fuerza pero ni siquiera sus patéticos amigos podrán apartarlo de nuestro duelo y el que gane tendrá un combate con Maric para decidir el campeonato ya Kaiba ¿qué te digo? recuerda que si queremos vencer a Maric tenemos que pasar a Kaiba ¿no? vaya varda y dime Yugi por fin decidiste venir al duelo no por supuesto te parece perder este duelo sería negar mi propio destino olvídate de dramas el segundo duelo de las seminales va a comenzar y ¿por qué los fracasados no vinieron a apoyarte? ¿o están muy ocupados tratando de despertar a Wheeler? Joey se encuentra en un grave peligro Kaiba más del que puedas imaginar en primer lugar Wheeler no era bienvenido aquí le advertí que no se metiera con profesionales pero mira se ganó justo lo que ¿ves? es en serio te vas a poner en este plan una fuerte bofetada por Ra y a pesar de ser atacado por un dios egipcio ese bueno para nada no reaccionó y creo que nunca lo hará ya es suficiente Kaiba no tienes la menor idea de lo peligroso que se ha vuelto este torneo de duelo de monstruos y la final de Ciudad Batallas pondrá en riesgo al mundo entero el único que está en riesgo eres tú una vez que te gane Yugi dejarás de ser el número uno Kaiba esto no se trata de ser el número uno en un duelo el número uno o sea Kaiba cree que él es el número dos y respeto y darle importancia a las necesidades de los demás más que a las de uno mismo eso fue lo que hizo Joey Wheeler todos los días de su vida y la razón por la que está en esa enfermería es porque arriesgó su vida y todo por cumplir una promesa que le hizo a sus amigos que patético escucha Wheeler puede hacer lo que quiera pero yo estoy aquí por una sencilla razón la cual es ganar el torneo de la ciudad y ser reconocido como el mejor duelista del mundo ya Kaiba ya así que guarda tu discurso de niño explorador para alguien que si le interese además ya lo he dicho mil veces Joey nunca perteneció a este lugar vamos Joey sigue luchando yo sé que puede superar esto miren eso fue solo un reflejo aún sigue inconsciente ánimo Joey ¿por qué no ha llegado ese helicóptero de rescate? voy a buscar a Mokuba resiste por favor hermano pobre Joey ¿cómo fue que este torneo se salió totalmente de control? la razón por la que decidí participar en el torneo de ciudad batallas fue para cumplir la profecía de Ishizu y eliminar las terribles fuerzas del mal no es justo ¿por qué mis amigos tienen que sufrir solo porque un demente no puede controlarse? ¿te ves preocupada Atea? Ishizu te entiendo parece ser que nunca nos liberaremos de estas tinieblas pero tenemos que confiar en la luz Yugi bueno parece el que si tiene que confiar en la luz tengo que ganar el duelo por el bien de Joey y del mundo entero cada victoria que obtuve en este torneo me ayudó a llegar hasta aquí ahora me encargaré de derrotar a Yugi Moto y así limpiaré mi reputación como duelista lo podrá hacer no sé con este duelo se cerrarán las semifinales a ver vamos a ver muy bien ahora prepárate Yugi estamos a punto de averiguar cuál de nuestros dioses egipcios es digno de ser supremo que la batalla épica comience bueno tenemos la técnica secreta de Slifer que es doble ataque con la otra boca así que esto es una ventaja el ganador de este duelo avanzará a la ronda final para enfrentar a Mari Kistar y después se decidirá la corona estás a punto de perder tu carta de chicos empieza la parte importante y también tu reputación y para un duelo tan importante como este me parece que debemos aplicar el entorno correcto Yugi observa la última en tecnología de hologramas creo que encontrarás este ambiente muy agradable que es yo lo quería ganarte en el estilo Yugi observa bien bienvenido al coliseo de duelos así como así como el reino de las sombras te lo ha traído las olimpiadas los gladiadores romanos luchaban hasta morir para demostrar quién de ellos era el más fuerte ahora es nuestro turno para ver quién de nosotros dos se hace llamar el mejor jugador de todo el mundo que opinará que opinará Luis Romano pues un saludo para nuestro suscriptor número uno Luis Romano será un placer Kaiba todo depende de este duelo tengo que concentrarme para poder ganar aquí voy muy bien a luchar empezaré invocando esto caballero reina en modo de defensa y luego colocaré una carta boca abajo y eso será todo caballero reina primera vez que lo veo y y y y y y y cartas boca abajo levántense primero es mi carta de disminución que reduce a la mitad los puntos de ataque de mi invasor bors eso me permite destruir a ambos monstruos con la ayuda de mi carta destructora y como si no fuera suficiente también destruye a todos los monstruos poderosos de tu juego de cartas es muy probable que Kaiba quiera destruir mi juego así como lo hizo con Ishizu pero también conociendo a Kaiba puede que tenga planeada una estrategia nueva para mí y ahora con forma mi cabeza de cañón de X en modo de ataque conforme va lanzando su moto te vas a dar cuenta de su estrategia luego activaré una carta mágica ¿no te parece familiar? el santuario de los hechizos sí y nos permite a los dos colocar una carta mágica al juego de nuestra mano así que déjame aclararte que cometiste un error al decir que no me gusta ayudar a la demás gente Yugi ahora escogí una carta mágica que te permití que tomaras y así pueda continuar con mi jugada Yugi que extraño no entiendo por qué Kaiba me facilitó oye pero aguanta aguanta si tú sacas todas las cartas así sabes qué carta te toca después ¿no sería ventaja? tomar mi carta mágica favorita bueno no importa qué carta escogió supongo que valió la pena arriesgarse colocaré una carta boca abajo y termina mi turno pobre Yugi no sabe la derrota que lo está esperando oye Mokuba ¿qué pasó con el equipo de rescate? no puedo conseguirlo algo está interfiriendo con nuestra comunicación lo necesitamos ya ¡dame eso! respondan esta es una emergencia por favor necesitamos ayuda médica ya pero realmente ni con ayuda médica van a poder hacer algo sigue peleando hermano ¿eh? ¿quién dijo eso? y también ¿en dónde estoy exactamente? son mis cartas de duelo sí es cierto estaba soñando que ganaba en el duelo de monstruos por eso es que no despierta pobre Yugi debería bañarse aunque ser dentro de muy poco controlaré el mundo entero y el faraón tendrá que arrodillarse ante mí ¿cuidado a ver el duelo? o no nunca le demostraré a mi público algo para que realmente me ovacione el escudo boca abajo cuando tuvo la oportunidad debe estar planeando algo invocaré a Alfa el guerrero magneto en modo de defensa no cree que mejor el escudo los mexicanos yo jugaré con una carta más boca abajo ahora es tu turno Kaiba si Yugi piensa que puede esconderse detrás de todos esos monstruos patéticos entonces este duelo se terminará muy pronto ahora observa excelente todo está marchando a la presión cuatro mágicas para su mala suerte antes que nada activaré esta carta mágica intercambio de almas por eso no atacaste a la reina que observador eres gracias a mi carta mágica intercambio de almas ambos monstruos me pertenecen Yugi así que vengan a mí criaturas ahora puedo sacrificarlos junto con el mío para invocar a mi gran bestia temo que no es así Kaiba caiba carta boca abajo revélate cambio de corazones no si temo que si Kaiba gracias a mi carta mágica cambio de corazones ya no posees los tres monstruos que tanto deseabas si que tuvo mucha suerte ahora tu cabeza de cañón X me pertenece por un turno Kaiba no invocarás a Obelisk tan fácilmente te toca solo bloqueaste una jugada y yo planeé cientos de ellas pero en la siguiente jugada lanzará un monstruo muéstrate carta boca abajo vamos control enemigo que es eso por el precio por el precio de mil puntos de vida este control me permite la manipulación total de uno de tus monstruos control enemigo activate derecha izquierda A B ahora voy a regreso a mi cabeza de cañón X de esta forma tendré de nuevo tres monstruos para poder sacrificarlos y ahí tiene una carta más boca abajo yo vi mi estrategia es a prueba de tontos sacrifico a alfa caballero reina y cabeza de cañón para que el atormentador obelisk aparezca espera Kaiba espada de fuerza de luz claro que si Kaiba ahora no podrás utilizar tu carta de obelisk el atormentador por tres tres turnos gracias a mi espada así que cuál es tu prisa si este duelo se pone interesante querido Kaiba ¿por qué te empeñas en terminarlo pronto? quizá hayas ganado algo de tiempo pero tarde o temor muy parecido a espadas de luz reveladoras ¿no? tendrás que enfrentar a mi obelisk buena estrategia los dos a buscar que el helicóptero está en camino Joy necesita ayuda tienes razón el mal que existe en Maric tiene que ser exterminado para revertir todo el daño que se ha ocasionado pero me pregunto si el ganador de hoy será lo suficientemente fuerte para acabarlo tu carta intercambio de almas dejó de funcionar y ya no podrás sacrificar más a mis monstruos ahora el control pasó a mis manos y obelisk tendrá que esperar ¿será? no esperaré el tiempo ¿será? ¿o que él me indica? en tan solo tres turnos la espada de Yugi se desactivará y mi atormentador obelisk regresará a mis manos y para ese entonces tendré otro método para invocarlo mi turno ha terminado por ahora pero aún no estás a salvo sí, claro ¡mi turno! por el momento tengo dos monstruos en el campo necesito uno más para realizar sacrificios e invocar la carta de mi dios egipcio Slyfer el dragón del cielo pero todavía no la tiene claro claro de mis cartas que se encuentran en el disco mientras tanto tendré que ocuparme de cabeza de cañón X de Kaiba ninguno de los monstruos que tengo activos en el campo podrán derribarlo y nada de lo que tengo en mi mano es capaz de pelear contra ese poder así que necesitaré ser paciente pero puede hacer tiempo con el escudo y con los sombreros mágicos ¿no? primero jugaré una carta boca abajo luego dejaré a mis dos monstruos en modo de defensa y termina mi turno esperaba un desafío mayor del duelista con mejor reputación y sigue jugando sin riesgos en menos de lo que piensa lo quitará del mapa mi obelis mi turno ¿en serio llegó? este duelo debe ser interesante me pregunto quien de estos dos tontos invocará primero a su dios egipcio aunque en realidad no me interesa porque a fin de cuentas me quedaré con ellos el desafortunado ganador presencial será el peor juego de las sombras que se haya creado en la historia de los duelos y cuando las sombras devoren a mi oponente me convertiré en el ser supremo ójojo 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 ¿estás listo, Yugi? jugaré esto ¡Vamos! Cabeza de dragón Je ¿Notas alguna similidad entre mis dos monstruos? Piénselo bien, Yugi esta no es una pregunta difícil una es cabeza de cañón aaah X y Y ¿acaso esos dos monstruos pueden fusionarse? ¡En efecto! cualquier monstruo con X, Y y Z pueden combinarse para formar una bestia más poderosa ahora mis queridos monstruos fusiónense observa al cañón dragón XY una vez que invoque a mi monstruo Z mi cañón dragón se volverá más poderoso yo me imagino que uniéndose con Z debe tener unos 3000 de vida, 2800 de ataque si Kaiba combina a su monstruo Z con los demás, ese dragón se volverá un ser indestructible, así que necesito mantener a mis monstruos en modo de defensa ya que una vez que Kaiba libera a su obelis, podrá sacrificar su monstruo de tres cabezas para invocar a su dios egipcio tengo que hacer algo para detenerlo y solo me quedan dos turnos más para descifrarlo ahora mi cañón dragón XY ataque a su guerrero magneto al mago oscuro que lo único Yugi, despídete de él como mis monstruos están en modo de defensa mis puntos se encuentran a salvo pero si extermina a todos con su dragón XY quedaré descubierto y su obelisk puede aplastarme de un solo golpe te veo preocupado acaso tienes miedo de perder este duelo Yugi cuando un duelista piensa en la derrota significa que ya perdió cállate creo que ha llegado la hora de que me entregues tu carta del dios egipcio que interesante parece que Kaiba tiene el control disfrutaré viendo al faraón retorcerse ahora invocaré al arrullo de obediencia esta carta mágica me permite tomar un monstruo de alto poder de tu juego para colocarlo en mi mano y supongo que sabes cual criatura tengo en la mira Yugi es tu carta del dios egipcio Slyper el dragón del cielo era tan solo cuestión de tiempo Yugi que tu carta más poderosa pasara a manos de un duelista digno de poseerla ay carajo ahora como miércoles le voy a perder esta carta pronto volverá a mi mano lo dudo si fuera tú no me sentiría tan mal Slyper estaba en el fondo de tu disco de todas formas no te hubiera dado tiempo de usarla parece que Seto Kaiba superó al gran faraón ahora poseo ambas cartas de los dioses y sabes por qué porque cada quien tiene lo que se merece como tú digas Kaiba y quiero darte las gracias por mostrarme lo que yo merezco conociendo lo ambicioso que eres Kaiba suponía que me arrebatarías a mi dragón del cielo la carta boca abajo no me preparé carta mágica revelate intercambio que? oh no ahora puede tomar una carta de mi mano no puedo olvidar la última vez que utilicé esta carta me ayudó a rescatar a Joy del control mental que le aplicó Mari adelante Joy toma una carta de mi mano puedes tomar la que gustes incluyendo la del dragón negro de ojos rojos es la carta que le di a Yugi mi dragón negro yo controlo tu cuerpo debes tomar esa carta no Yugi la necesita no puedo asombroso no la tomaste bien Joy sabía que no me defraudarías Joy combatió con el poder oscuro de Mari que en una ocasión anterior y estoy seguro que lo volverá a lograr ahora necesito derrotar a Kaiba para llegar a la siguiente ronda creo que me debes una carta Kaiba así que regrésame Sliver Kaiba a veces termina siendo tan predecible realmente ay Kaiba 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 estupendo ahora podremos seguir con este duelo ahora escoge una para continuar con esto no vi si va a los hombres ah no a los hombres te lo agradezco mucho Kaiba que carta cogió no vi con tu ayuda está en mi mano pero se supone que están programados para gritar Kaiba interesante bueno chicos sin nada más que decir nos vemos en el próximo episodio denle like y comenten algo del capítulo antes de irse hasta luego y nos vemos en el próximo episodio que está en el próximo episodio que está en el próximo episodio